Música Elementos de la patrulla fronteriza de Estados Unidos, sector Yuma, adscritos a la CBP, lograron el decomiso de alrededor de 120 millones de pesos, en droga, que intentaba ser cruzada por los desiertos de San Luis Río Colorado, y Sonoita, en el estado de Sonora. De acuerdo con la información de las autoridades, los hechos sucedieron el pasado fin de semana, cuando desplegaron acciones preventivas en los desiertos ya mencionados, en donde detuvieron a cuatro grupos de traficantes, quienes portaban calzado especial con suela de espuma, para no dejar rastros en la zona desértica, y vestían con camuflaje para no ser detectados. Dichos grupos, transportaban en total, 242 kilogramos de metanfetamina, los cuales tendrían un costo estimado en el mercado negro, de más de 120 millones de pesos. Los involucrados fueron detenidos por su paso ilegal en el país vecino, y por el intento de contrabando de sustancias ilícitas. Cabe destacar que la zona es dominada por distintas células del cártel de Sinaloa.